Inés Arrimadas deja la política tras el hundimiento casi definitivo del partido en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, aunque ha asegurado que ha sido una decisión personal y que la tenía tomada desde hace tiempo. Hoy inicio una nueva etapa al margen de la política, pero mantengo mi compromiso con la España en la que creo, porque como decía, los principios se pueden defender desde las instituciones o desde fuera de ellas. Inés Arrimadas ha tenido una reconocida trayectoria. En noviembre de 2012 tuvo un ascenso meteórico en Cataluña, convirtiéndose en diputada de Ciudadanos en el Parlamento, de la mano del entonces líder del partido, Albert Rivera. En 2015 tomó las riendas del partido en el Parlamento y en las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy, logró la victoria con 36 diputados. Aunque ante la mayoría absoluta del independentismo, renunció a presentarse a la investidura. En 2020 dio el salto a la política nacional tras la dimisión de Albert Rivera al frente del partido. He decidido dejar o dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España. En su despedida, Arrimadar se ha mostrado convencida de que un espacio de centro en la política volverá a resurgir de nuevo.